Ariadne Díaz es una popular actriz mexicana que cuenta con una larga trayectoria, participando en producciones como Muchachitas como tú, Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre y La malquerida. Sin embargo, parece que la famosa le dirá adiós a las telenovelas con una dura crítica, que podría ser dirigida hacia Televisa. De acuerdo con información recabada por el portal Televisión Notas, la famosa declaró que ya cerró ese ciclo. Asimismo, destacó que durante su carrera tuvo la oportunidad de interpretar a personajes feministas que inspiraron a millones de televidentes. Lamentablemente, opinó que actualmente, las casas productoras se están enfocando en lo contrario. La mala es sensual, porque pareciera que ser sensual, te dé una connotación de malicia, de ser calculadora, ambiciosa, cuando no. Definitivamente hay estereotipos muy definidos acerca de eso, expresó la artista. Díaz confesó que distintos productores le han ofrecido participar en varios programas, pero, por el momento, ella no está buscando ser parte de ningún show de la pantalla chica. Tuve la oportunidad de ver fuera del mundo en el que me había formado y tengo ganas de hacer otras cosas. Ahora estoy trabajando en un proyecto más desde la parte creativa y eso me tiene sumamente emocionada. Durante su trayectoria, Ariadne ha sido nominada al premio de Mejor Actriz por Muchachitas como tú, La Malquerida y La Doble Vida de Estela Carrillo. Asimismo, la mujer ganó la más guapa por La Mujer del Vendaval, y Mejor Pareja por la misma telenovela. El pasado 23 de enero, Ariadne Díaz mostró el espectacular cuerpo que tiene con un escotado vestido, dejando con la boca abierta a los productores de Televisa. Durante esas fechas, la actriz generó revuelo entre el público. Pues los seguidores recordaron un capítulo de la telenovela Tenías que ser tú, la cual fue lanzada en marzo de 2018 y terminó en julio de ese mismo año. En el material audiovisual se puede apreciar, que la famosa utiliza un escotado vestido negro con blanco, que deja ver parte de su delantera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.